El presidente del Congreso, Mauricio Oliscano, aseguró que el Legislativo estudiará este tipo de temas y adoptará mecanismos que faciliten el regreso de los menores en poder de las FARC. También anunció la creación de una comisión para que ésta visite las zonas de agrupamiento de la guerrilla. El presidente del Congreso hizo un llamado a las FARC para que cumplan sus compromisos y los menores que están en su poder regresen a sus hogares. Nosotros no hemos tomado la medida de suspender el Fast Track, pero sí hacemos un llamado de atención, un ultimátum a las FARC. Nosotros hemos sido generosos en aprobar los acuerdos, los hemos implementado, hemos defendido este proceso, pero las FARC también tiene que cumplir su parte y es entregar los niños y concentrarse en las zonas. Aseguró el presidente que nombrará una subcomisión de senadores para que se desplace a las zonas de concentración y hagan un seguimiento de la entrega de los menores. Para que verifiquen, hablen con el gobierno, verifiquen qué está pasando, nos presenten un informe y podamos citar un debate de control político sobre lo que está sucediendo en las zonas. Advierte el presidente que espera que las FARC cumplan lo pactado, de lo contrario, otro sería el camino. De no hacerlo, por supuesto, este Congreso tendría que tomar medidas, pero por ahora lo único que queremos hacer es un llamado de atención a las FARC para que cumplan sus compromisos. La subcomisión que se desplazaría a las zonas de concentración estaría conformada por los senadores Roy Barreras, Iván Sempeda, Antonio Navarro y Carlos Fernando Galán. La invitación también se extenderá a senadores del Centro Democrático.